Saludos que tal mi gente, bienvenidos a mi canal McKinsey TV Show. Hoy vengo con un video, algo rápido vamos a decir, ya que solamente le voy a hablar sobre esta página que he terminado de crear ahora. Si no me ven, pues no ven la cámara, es porque estoy haciendo como le digo todo rápido para que ustedes aprendan un poquito más y todo. musicavideo.net es una plataforma que acabo de hacer ahora, bueno acabo de terminar ya hace como una semana y media. Esto es simplemente para aquellos artistas, aquellos chicos que pues andan buscando los canales Bebo, porque ya me conocen también mucho por los canales Bebo y todas las cosas, por entrar los artistas en los que Bebo y todas las cosas. Antes yo hacía todo muy diferente, hacía todo, los artistas me escribían a mi teléfono, o sea me llamaban a mi teléfono, me escribían a mi whatsapp, en las redes sociales también me escribían, yo hacía los tutoriales, los artistas pues seguían todos los tutoriales y toda la cosa. Ahora se la puse un poco más fácil. Esta página, musicavideo.net, se la voy a dejar en la descripción de este video. Van a entrar a esta página, los muchachos que están interesados en crear el canal Bebo, simplemente se entran a esta página, aquí hablo un poco sobre todo, aquí va diciendo todo, historia de Bebo, el formulario va acá de crear el canal, aquí está mi contacto en whatsapp y mi contacto telefónico, aquí está el correo también mío, aquí está todo, ahí van a encontrar de todo, bueno, todo lo que es con Bebo, ya las otras promociones, lo que es pues monetización, distribución, venta, todo lo demás pues lo van a encontrar ya llamándome o escribiéndome aquí, me llaman por acá, me pueden escribir también a whatsapp que lo tengo con este mismo número, me pueden escribir también aquí a contacto arroba musicavideo.net, pero para hacer el canal es lo más fácil, por ejemplo se pueden ir aquí a nuestro servicio, como también ir a tiendas, se pueden ir acá a nuestro servicio y van a encontrar aquí, es lo único que he colocado, es lo único que he puesto hasta ahora, aquí van a ver lo del canal, aquí dice crear un canal, este formulario que ustedes ven aquí abajo, lo van a ver en toda la página, porque también piensa salir una plataforma en el teléfono y todo, para los muchachos que estén buscando, los chicos que estén buscando, pues crear su canal, lo único que van a hacer es esto, añadir al carrito, el costo del canal son 45 dólares, que sé que todas las otras networks lo tienen mucho más caro, o sea lo tienen mucho más caro de 45 dólares, eso está pues asegurado, y los derechos, si lo ponen con los otros, con otra network, por ejemplo está en el caso de Vidya, un ejemplo Vidya, Vidya tú haces un canal, Bebo con Vidya, Vidya tú le estás cediendo los derechos a Vidya, para que Vidya pues haga una recolección de audio con ellos, entonces que pasa, que Vidya al pagarte a ti, hace lo mismo que YouTube, tú tienes que pues pagar los taxes de ellos, los taxes tuyos, y el porciento de ellos también tiene que dar solución, te vienes quedando como un 50 a 55%, a 60 más o menos, mientras que conmigo tú no tienes que pagar taxes, no tienes que pagar nada, simplemente entras y vas a tener un 90% para ti, el otro 10%, pues entonces se lo queda ya Bebo, que es siempre lo que lo cogen, esto es solamente para los canales Bebo, ya si la monetización de YouTube ya es diferente, como han visto en otro video, ya son el 80%, mientras que Bebo es el 90%, o sea, si creas un canal Bebo, de todo lo que tú hagas en el canal, el 90% de todos los ingresos y todo es tuyo, aquí en este caso te estás costando solamente 45 dólares, porque eso es para el derecho a Bebo, y los tres formularios, la monetización en este caso no hay que pagarla ni nada, la monetización ya yo la pongo normal, simplemente tienes que ir aquí al carrito, darle acá, ver el carrito, le das aquí también, como tú quieras, vienes aquí, finalizas la compra, aquí pones tu nombre, apellido, nombre, cuando dice el nombre de la empresa, ponen el nombre, pueden poner el nombre artístico de ustedes, o si es una empresa musical, pueden poner el nombre de la empresa, aquí el país de donde lo están haciendo, la dirección también de donde viven, la ciudad, provincia, el código portal, el número de teléfono, correo electrónico, y aquí le dan a crear una cuenta, después entonces que hacen todo eso, vienen entonces y le dan a pagar aquí, se puede pagar con Paypal, con lo que ustedes quieran, tarjeta, con lo que quieran, le dan a pagar, ya después que le dieron, hicieron el pago, que hicieron todo el pago, vienen aquí abajo, entonces ponen aquí todo, primer nombre, lo ponen acá, el apellido, número de teléfono, nombre para el canal Bebo, correo electrónico, y aquí todos los enlaces, de todas sus redes sociales, luego le dan entonces a enviar, y ahí entonces yo estaré recibiendo el correo, junto al pago, y entonces voy a comenzar todo el proceso, pero antes de comenzar el proceso, tienen que estar atentos, y que ustedes hayan puesto, el correo, el correo que hayan colocado aquí, en esta parte, aquí adelante, tiene que ser un correo, que yo lo pueda contactar a ustedes, cuanto antes, así que asegúrense, que el correo que pongan aquí, yo lo pueda contactar a ustedes, en un plazo de una 24 a 48 horas, así que estén pendientes, este correo que ponen acá, igual que el número de teléfono que ponen acá, si tienen un WhatsApp, pues mucho mejor todavía, porque cualquier problema, yo lo puedo contactar rápidamente, cualquier pregunta extra, yo lo puedo también contactar rápidamente a ustedes, y hablar con ustedes de una vez, sobre lo que me falte, o sobre la información que necesite, adicional de ustedes, ahí entonces yo lo puedo contactar más rápido, cualquier cosa que ustedes también, quieran preguntarme, cualquier cosa, pueden escribirme a mi WhatsApp, o pueden llamarme, pueden escribirme aquí el contacto, aquí están las redes sociales mías también, es todo lo más fácil, aquí se la puse súper fácil a ustedes, así que, nada mi gente, espero que puedan crear sus canales Bebo, los muchachos que andan buscando los canales Bebo, espero que podamos trabajar juntos, también, al crear el canal Bebo conmigo, también yo le doy, la distribución de los discos, también las ventas de los discos, o sea, se los subo a todas las ventas discográficas, y toda la cosa, todo totalmente gratis, o sea, que ustedes están comprando el canal Bebo, y también están comprando, todo lo que es la distribución, de su disco al mismo tiempo, o sea, lo subo a toda la plataforma de música gratis, todas las playlists, y todas las cosas, solamente, si ustedes crean el canal, conmigo, o sea, ninguna otra plataforma le da eso, me imagino que todas las que hay, simplemente le cuesta unos 50, con las otras, le va a costar 50 dólares, que es la mínima, que yo vi que es más barata, conmigo solamente le va a costar, el precio que ustedes están viendo en pantalla, que son 45 dólares, más yo también les regalo, lo que es la venta discográfica, así que mi gente, espero que les haya gustado el video, espero que también se suscriban a mi canal, Más que en CTV Show, o este mismo canal, y el link, este link, de aquí debajo, va a estar, en este, en la descripción del video, así que, si no saben de algo, si tienen alguna duda, me pueden contactar, a los números que les dejo aquí abajo, al número que les dejo aquí, al correo que les dejo acá, y las redes sociales, así que mi gente, pásenla bien, espero que les haya gustado el video, se suscriban, compartan, y le den like a los videos, así que chau chau.